El asteroide 2007 FF1 de clase Apolo llegará cerca de nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de la proximidad en el espacio que puede causar cierta presión, no hay riesgo de colisión. El cuerpo celeste, clasificado como potencialmente peligroso debido a su órbita relativamente cercana a la Tierra, tiene entre 110 y 260 metros de diámetro y cumple su giro alrededor del Sol cada 684 días. Los astrónomos han confirmado que el potencialmente peligroso asteroide está listo para alcanzar su posición más cercana a la Tierra este viernes 1 de abril. ¡Gracias!